Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Aquí estamos de vuelta en su programa Espejo de Obsidiana. Mi nombre es Quecholi. Les saludo en vivo hoy, miércoles 26 de octubre. Bueno, ya bueno, pues vamos a iniciar esta sección que estamos de nuevo con ustedes realizando, la de Eje Kashi Shigualistli o los ejercicios de la ciencia pulmonar, la ciencia de la respiración, para que estemos más cuajados. Entonces, bueno, pues para todos aquellos que es la primera vez que nos visitan, nos ven, nos reciben allá del otro lado de su espejo negro, pues estos ejercicios han sido mantenidos, desarrollados y creados por la continua tradición de Xcatlipoca desde hace ya bastante tiempo, tiempos inmemoriales. Hoy día precisamente los difundimos para que sean, ahora sí que provechosos, para todos aquellos que nos están captando, ¿no? Y que los que tengan la voluntad de probarlos y realizarlos para ver qué pasa. Digo, ya podemos platicar después más a profundidad sobre la historia de los ejercicios. Pero bueno, básicamente estos ejercicios de respiración se versan en una mecánica muy simple, que es inhalar profundamente con el cuerpo bien erguido, levantando la barbilla también, para darle una entrada sin obstrucciones, sin obstáculos, a ese aire que respiramos a través de nuestras fosas nasales y que precisamente vamos a guardar en la parte superior de nuestros pulmones, pulmones, apretando desde la base de acá de entre las piernas precisamente, ¿no? Desde el perineo hasta el abdomen, ¿verdad? Hinchando precisamente la parte superior del pecho, o sea, los pulmones. Entonces, bueno, esa es la mecánica, los tiempos son 4 segundos por inhalar, contener, distribuir y exhalar. Esa es la mecánica básica de los ejercicios hasta ahorita, de la primera serie que hemos estado, ahora sí que mostrando ante ustedes, pues bueno, vamos al ejercicio número 8, me parece. Ya llevamos en los capítulos anteriores, ya hace un mes que no estaba por aquí, pero bueno, en los capítulos anteriores que pueden checar por ahí en los canales de YouTube y también en el canal de Facebook que tenemos, Espejo de Obsidiana Radio TV, ahí publicamos precisamente estos clips para que ustedes puedan seguir. Y bueno, esperamos también sus comentarios a nuestras páginas personales, a las del grupo, ahí estaremos atendiendo, ahora sí que, cualquier cotorreo que se pueda dar. Entonces, bueno, este es el octavo ejercicio, lo vamos a repetir 4 veces, para que lo vean muy bien, lo voy a hacer hacia cada dirección, estoy de pie, estoy descalzo, los pies solamente abiertos, un poquito más que a la altura de los hombros, iniciamos. Un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, un poquito más que a la altura de los hombros, Así es, bueno, este es el octavo ejercicio, entonces, claro, también una parte de los ejercicios que no habíamos explicado aún, es precisamente la forma más sencilla de comenzar cada que vamos a hacer uno o la serie en el orden en la que lo hemos planteado, es precisamente el saludo a los cuatro rumbos. Aquí ahora vamos a mostrarles un poquito, porque habíamos olvidado esa parte, ¿no? Bueno, el saludo a los rumbos es sencillo, con los pies juntos, muy erecto, muy recto, el cuerpo, toda la espina dorsal, estirada, ¿verdad? Los hombros siempre van sueltos, ¿no? Nunca, ni tan adelante ni tan atrás, es solo sueltos. Entonces, partimos de esta posición recta. Así, hacia cada uno de los rumbos. Así, hacia cada uno de los rumbos. Las manos se juntan, nos paramos en puntitas. Y así, cuatro veces, en cuatro tiempos, cada paso, ¿no? La inhalación, la contención, la distribución y la exhalación, es como ejecutamos estos saludos a los cuatro rumbos, que bueno, es la forma coloquial de llamarlos. Y posteriormente, podemos iniciar con los ejercicios, con la serie, digamos, o con alguno en particular. Entonces, bueno, por ahora es lo que tenemos para ustedes. Es un placer, digamos, volver a compartir estos momentos con todos ustedes. Esperamos sus comentarios, cuestionamientos, cotorreos, chistes, bromas, chocolates, dulces, muéganos, cacahuates. Allá en la página de Espejo de Obsidiana Radio, TV web. Es un placer que Choli por acá se despide de ustedes. Hasta la próxima. Que estén bien.